Hola soy Juan Hernández, un gran saludo a nuestros queridos migrantes, los extrañamos y los queremos muchísimo. Les tengo una noticia de verdad histórica, va a haber 7 candidatos para diputaciones migrantes, o sea que Dios mediante, gracias a Movimiento Ciudadano, un partido que está con nosotros los migrantes, gracias a ellos tendremos Dios mediante 7 diputados que estarán representando nuestras necesidades de todos los que vivimos en Estados Unidos. Gracias Movimiento Ciudadano, somos parte del Frente, estamos con Ricardo Anaya y vamos a ganar.